En esta semana, el Poder Ejecutivo presenta a la Asamblea Legislativa el proyecto del Presupuesto del Gobierno Central para el año 2017. El Ministerio de Hacienda ha hecho un gran esfuerzo para intentar que el presupuesto del 2017 crezca poco. Sin embargo, ese objetivo ha sido difícil de alcanzar porque el pago de la deuda acumulada por años y sus intereses es ahora el componente que más crece del presupuesto. Representa casi el costo de mantener en operación otro gobierno. En el 2017, alrededor del 33% del presupuesto del gobierno se destinará a pagar deudas. Desde el 2009, se generó una enorme brecha entre los gastos y los ingresos. El tamaño de esta deuda se nos hizo inmenso. Pasó de representar el 25% de toda la producción nacional en el 2008 a casi la mitad de todo lo que producimos en el 2016. Para entender este problema, es como si una familia destinara al pago de deudas la tercera parte del salario que recibe. Y como la plata no le rinde, entonces necesita volver a endeudarse y su deuda crece y crece. De cada 1.000 colones del presupuesto del 2017, 328 se dedican a atender las deudas y 315 financian el funcionamiento normal de todo el gobierno. Otros 312 colones se destinan al pago de transferencias a distintas instituciones, tales como FODESAF y los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. 37 colones se utilizan para financiar nuevas obligaciones legales y, finalmente, 8 colones se invierten en proyectos específicos. El gobierno ha mejorado la recaudación de impuestos y se ha socado la faja. Tanto que los ingresos ahora crecen a un ritmo más grande que los gastos. Pero no es suficiente. Casi la mitad del incremento del presupuesto en el 2017 se debe a las deudas contradidas por gobiernos durante muchos años. Otro 23% a aumentos imprescindibles en educación para cumplir con un mandato constitucional. El resto se explica por necesidades urgentes que han esperado décadas. La Administración Solí Rivera ha hecho un buen manejo de la economía. Existe estabilidad económica. Nuestra producción aumenta. Hay más exportaciones e inversiones. Y hemos mejorado en lo fiscal. Para impedir que la deuda nos asice a todos, el gobierno seguirá conteniendo gastos y recaudando mejor los impuestos. Pero también son necesarios nuevos ingresos. Debe quedar muy claro que el gobierno no va a sacrificar los recursos que necesitan la educación, la salud y los servicios públicos fundamentales. Esperamos la contribución de los diputados y diputadas en las soluciones. Juntos como país podemos detener la amenaza de la deuda. Muchas gracias.